Fernando Mariño es un fotógrafo que vio en el Bolsón. A través de su mirada y sus encuadres, captura momentos y paisajes de la comarca. Junto a él, realizamos la expedición fotográfica a los Altos del Blanco. Música Vamos a ver acá, vamos a ver si podemos hacerle unas tomas a unos biwá acá en el río azul. Vamos a ir despacito por acá atrás y vamos a acercarnos lo más que podamos a ver si podemos hacerle unas tomas. Bueno ahí justo llegamos, justito los biwá ahí no son muy sensibles, se fueron, así que alcanzamos a captar ahí la huida de los biwá. Justo recién también ahí casi llegaron los patitos, ahora no se ven muy bien pero vamos a ver si podemos hacerle unas tomas. Bueno, vamos a seguir a ver que se encuentra. Música 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 Mira, no te lo pierdas, mira, ¿lo ves? Impresionante ¡Qué boludo! Ya tenemos dos ejemplares de Cauquén Real Vamos a ver si le podemos hacer una toma de ahí de la orilla del río Bueno, ahora vamos a cruzar el puente Vamos a ir para el lado del salto del río Blanco Vamos a explorar un poco No sé cómo llegar más o menos Pero vamos a ver, vamos a intentar llegar Vamos a ver qué pasa Vamos a ver si encontramos algunas cosas aves Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Bueno, acá encontramos una ruta parece no tan transitada al borde del río Vamos a ir ahí muy cuidadosamente porque se nos pueden caer cosas arriba Vamos a ir con mucho cuidado No es conveniente venir por estos lugares Pero bueno, nosotros que somos medios buscando el camino Como para encontrar cosas nuevas Vamos a ver a dónde nos lleva Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 encontramos un valle acá nos perdimos veníamos para los altos del blanco del motoco pero bueno parece que nos perdimos y acá encontramos un valle re lindo un cañadón no lo conozco así que vamos a hacer un recorrido a ver a dónde llegamos vamos a ver qué tal estamos para dentro del cañadón impresionante mirá lo que es esto río viltri se ve de punta a punta impresionante vamos a seguir caminando a ver qué encontramos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aca estamos llegando al rio donde se está cayendo con más fuerza! Vamos a dejar de hablar por un rato porque no vamos a escuchar nada sino Y vamos a ver que encontramos más adelante La verdad por el bosque tremendísimo, muy muy lindo Así que vamos a seguir a ver que encontramos Ojalá sean los saltos del plan Bueno, acá llegamos a lo que es el Río Blanco Estamos llegando a los saltos del Blanco Bueno, ahora acá como podrán ver Me dice saltos del Blanco porque viene con más caudal el río Y con lo blanco, ¿no? Que están tan caudalotes y las piedras hacen que se vea como más blanco Así que vamos a seguir buscando estos saltos Ahí decidiremos hacer unas tomas fotográficas Y el bosque La naturaleza es tremenda Muy, muy, muy lindo Impresionante Bueno, recién estuvimos acá en el Río Blanco Ahora vamos a ir al mirador acá arriba A ver los saltos del Blanco Vamos a notar el senderito Y vamos a hacer unas tomas de allá arriba Bueno, acá vemos parte de lo que es en el Cañadón En el Río Blanco, en los saltos del Blanco Tremendo este paisaje Acá entre medio de este bosque Es impresionante Ve lo que es el Río allá abajo Lo ven de acá a esta altura Es entre alerces, coibes Hay unos pequeños alerces Allá abajo hay pequeños alerces Por acá por la pintada La verdad, maravilloso Genial Muy lindo Ah, muy lindo El lugar, mirá lo que es esto Bueno, acá llegamos Al río blanco ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es? Ve para allá El mirador Lo que es 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 Es fiscal Conozco Yo обычно El sonido Río al monstito El luvio El es un ¡Gracias! 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 Bueno, acá estamos en el mirador de los saltos del Río Blanco. La verdad, ahí se ve el paredón de lo que es el cañadón del río. Hace un ratito aparecieron dos cóndores que no alcanzamos a capturar en foto. Bueno, la verdad es maravilloso lo que es este lugar. Hay un poco de alerces, hay cipreses, hay coihues. El río pasa por abajo. Allá al fondo tenemos lo que es los saltos del blanco. Espectacular. Muy, muy, muy lindo lugar. Excelente. La verdad, muy contento de haber venido para este lugar. Una caminata muy linda. Y excelente, excelente. La verdad, excelente. Ahora vamos a ver si llegan otra vez los cóndores que venían entrando justo por el cañadón. Y volvieron a salir. Ahora vamos a esperar un ratito a ver si podemos capturar alguna de las tomas en foto. Y bueno, genial. Disfruten de este lugar que es alucinante. Patagonia, Argentina. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fotografía y naturaleza son un cable a tierra para mí. Con el tema de la fotografía lo que hago es tratar de concientizar a la gente, de cuidar lo que tenemos acá a nuestro alrededor, en la comarca y en la Patagonia. De tanta carne sin masticar, lluvia o rubí, se queda en si así no se puede dar. Lo que está afuera es el final, yo no por ti, tú no por mí por dentro rugirás. De tanta piedra quebradillada, vino a caer lo imposible de nuevo por no ver. Y si este amor despierto, pa' cuando llegue la mitad, Él le dirá todo lo cierto, su amor entero siempre llegará.